Hola, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro aquí en esta colonia que se llama Jardín Princesas en Granjas del Marqués, en Acapulco Diamante. Tenemos esta propiedad en excelente oportunidad a la venta. Quiero que la conozcan, acompáñenme. Y con esta gran estancia es como nos recibe. Cuenta con cuatro recámaras, con baño completo, una cocina al fondo y un pozo de agua que nos da acceso libre al suministro de la misma. En la parte de atrás también contamos con un área que puede ser bien remodelada para una alberca y área recreativa. En Redonda Inmobiliaria, si nos sigues en nuestras redes sociales, puedes enterarte cómo adquirir una propiedad como esta. Jardín Princesas en Granjas del Marqués